Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos aquí a su espacio Voz de Residente, en donde los médicos pueden darse ahora sí sus pláticas. Y pues recordar, las redes sociales nos pueden encontrar en transmisión en vivo en la página de YoSoyMédico17, que se comparte ahí esta misma plática. Igual, si en alguna ocasión ustedes no pueden continuar viendo la presentación o quisieran repetirla, pueden encontrar el video en nuestra página de Internet de YouTube que se llama Medical Legal Center. Y pues también les explico brevemente cómo se va a hacer la dinámica. Generalmente nosotros tenemos lo que es a nuestro invitado doctor, el cual va a dar su presentación con una duración entre 25 y 30 minutos. Al momento de terminar, se les invita también a hacer comentarios o principalmente cualquier duda que tengan, es el espacio idóneo para ahora sí resolverlas. Y el día de hoy tenemos al doctor Julio César de la Torre Reyes, es el ponente del día de hoy, es médico cirujano, egresado en el 2020 de la Universidad Autónoma de Nayarit. Realizó un año de medicina interna en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, de nombre de doctor Juan I. Menchaca, actualmente cursando el primer año de la especialidad de dermatología en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, de nombre de Faye Antonio Alcalde. Ahora sí, doctor, bienvenido para que comencemos con su plática. Si gusta compartir la presentación igual. Muchas gracias, sí, ahorita la comparto. Ahí se ve bien ya la presentación, ¿verdad? Sí, doctor, ya puede comenzar. Muy bien, bueno, el día de hoy, bueno, yo soy Julio César de la Torre Reyes, actualmente estoy cursando el primer año de dermatología en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Faye Antonio Alcalde, y pues les voy a hablar un poco del tema de penfigoide ampolloso. Este es mi hospital, es el Hospital Civil Antiguo de Guadalajara. Esta es la Torre de Especialidades. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es penfigoide ampolloso. Que penfigoide ampolloso es la enfermedad autoinmune ampollosa subepidérmica más común y se va a deber a la presencia de autoanticuerpos que son componentes que van contra los semidesmosomas de la piel. Pero primero hay que ver, pues, un poco de la anatomía de la piel para que todos conozcan, pues, un poco de lo que es la piel normal. Vamos a tener que la piel va a tener tres capas, que va a ser la epidermis, la dermis y la hipodermis de manera externa, de manera profunda. La epidermis, aquí la podemos ver en esta imagen estigmatizada, es la primera partecita que se alcanza a ver. Posteriormente está la dermis, donde está toda la inervación, la vasculatura de la piel. Y la hipodermis, el tejido celular subcutáneo, que es donde está, pues, toda la grasa en la piel. Y vamos a tener que, donde se une lo que es la epidermis con la dermis, que viene siendo en esta imagen, esta rayita que alcanzamos a ver aquí, es la unión dermoepidérmica. Y esto va a ser importante porque ahorita vamos a ver que aquí es donde se afecta, aquí es donde afectan los anticuerpos en esta enfermedad. Aquí podemos ver un corte histológico de una piel normal. Podemos ver que la epidermis se ve un poquito más rosita fuerte, un poquito más eosinófila, a comparación de la dermis. Esto es lo normal. Este viene siendo el estrato córneo de la piel y este viene siendo los demás estratos de la epidermis. Teniendo en cuenta que la unión dermoepidérmica es toda esta, toda esta unión que tenemos aquí, que es donde se une la epidermis con la dermis. Y si le hacemos un poquito de suma a esta región, donde están todos los queratinocitos, que son las células que encontramos en la piel, vamos a tener que, los queratinocitos, pues necesitan unirse entre sí por alguna proteína, por algo, y de esta proteína se denominan lo que son los desmosomas. Los desmosomas se van a unir entre queratinocito y queratinocito, que puede ser lateralmente, de un lado u otro, arriba o abajo, y también vamos a tener lo que son los hemidesmosomas, que estos van a ser los importantes en esta enfermedad. Los hemidesmosomas únicamente los vamos a encontrar como en el suelo de la epidermis. Es decir, si regresamos a esta imagen, vamos a tener que los hemidesmosomas serían como las anclas que van a unir aquí, lo que es la epidermis con la dermis, mientras que los desmosomas van a ser los que unan a un queratinocito con otro queratinocito. Aquí está una unión entre queratinocitos, que vamos a tener que los desmosomas van a unir un queratinocito con otro queratinocito, mientras que los hemidesmosomas van a unir a los queratinocitos con la membrana basal, con lo que es la unión dermoepidérmica. Y esto va a ser importante para valorar la enfermedad que va a estar pulsando nuestro paciente, teniendo en cuenta que si hay autoenticuerpos dirigidos contra los desmosomas, vamos a tener lo que es penfigo vulgar o penfigo foliáceo, que es otra enfermedad completamente diferente. Y si es contra los hemidesmosomas, pues la enfermedad clásica es el penfigoide ampolloso, que el día de hoy la vamos a revisar. Haciéndole un poquito más de suma a lo que es esta unión de los hemidesmosomas con la membrana basal, vamos a tener que esta membrana basal va a tener cuatro regiones estructurales, que va a ser el queratinocito como tal, que es el hemidesmosomas, una lámina lúcida, que es una región electrotransparente, donde van a haber filamentos que van a unir al queratinocito con otra región que se denomina la lámina densa, y posteriormente debajo de la lámina densa vamos a tener la región de la sublámina densa, que esta es la región que está en contacto directo con lo que es la dermis de la piel. Bien, aquí vemos otro esquema un poquito más profundo de lo que es esta membrana basal epidérmica que tenemos al desmosoma, que es el queratinocito que está aquí, tenemos la lámina lúcida, la región electrotransparente, la lámina densa y la sublámina densa. Y esto es importante para ver a qué nivel va a estar afectado en los pacientes con penfigoide ampolloso. Teniendo en cuenta que los pacientes con penfigoide ampolloso van a ir dirigidos a sus autoanticuerpos contra dos antígenos que están presentes en la membrana basal, que es el antígeno 1 de penfigoide ampolloso, que está en el queratinocito como tal, y el antígeno 2 de penfigoide ampolloso, que está en la lámina lúcida. Estas son las dos regiones que puede afectar lo que son los autoanticuerpos en penfigoide ampolloso, y especialmente se afecta el antígeno 2 del penfigoide ampolloso, que también se denomina BP-180 o colágeno tipo 17. Y de esta región, la primera región extraplasmática se denomina la porción no colágenosa 16, que es la porción específica contra lo que van dirigidos los autoanticuerpos en penfigoide ampolloso. Haciéndole un poquito de suma a lo que es este antígeno 2 del penfigoide ampolloso, el BP-AG2 o BP-180, tenemos que tenemos una región que es citoplasmica y tenemos la región extraplasmática y la primerita región, como les había mencionado, es la porción no colágenosa 16, que es contra lo que va a afectar en los pacientes con autoanticuerpos en penfigoide ampolloso. También se ha valorado que este antígeno 2 del penfigoide ampolloso no únicamente lo vamos a encontrar en lo que es la piel de los pacientes, se ha demostrado que también lo podemos encontrar en otras regiones, como lo es el sistema nervioso central y esta es una de las causas por lo cual algunos pacientes que tienen penfigoide ampolloso suelen tener manifestaciones neurológicas o manifestaciones psiquiátricas. Existe este artículo que quiso evaluar las diferentes manifestaciones principales que puede tener un paciente con penfigoide ampolloso, tanto neurológico como psiquiátrico, en donde valoraron un estudio retrospectivo en una búsqueda de base de datos de unos hospitales finlandeses de 1987 a 2013 y su intención era buscar la asociación entre penfigoide ampolloso y patologías neurológicas y psiquiátricas y obtuvieron los siguientes resultados. Obtuvieron que los pacientes con penfigoide ampolloso era más común que llegaran a presentar lo que era esclerosis múltiple, tenía un riesgo, un odds ratio de 5.8, también demencia vascular y otros tipos de demencia inespecíficas y aparte también tenían riesgo de presentar alteraciones psiquiátricas como lo era esquizofrenia. Y esto se debía principalmente a que el antígeno 1 y el antígeno 2 se encuentran distribuidos en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Y el antígeno 2, específicamente el BP-180, se encuentra en la corteza cerebral y en el hipocampo. Dentro de su epidemiología, pues como les había mencionado al inicio, es la enfermedad ampollosa subepidérmica autoinmune más común y es más común en pacientes mayores de edad, mayores de 60 años y el riesgo relativo es de 300 veces en personas mayores de 90 años a comparación de personas que tienen menos de 60 años. Esta es una enfermedad que se suele observar en lo que son los pacientes ya ancianos. Dentro de su fisiopatogenia, pues vamos a tener que haber una desregulación en el sistema inmune que va a haber una autoactivación de los linfocitos T y estos linfocitos T van a ocasionar que los linfocitos B se activen y a la vez estos linfocitos B son los que ocasionan lo que es la producción de anticuerpos, siendo específicamente IgG4, IgG1 e Ig, siendo el más común de estos IgG4 y mediante diferentes mecanismos pueden llegar a tener la que es la formación de las ampollas en la piel del paciente. Existen muchos desencadenantes que pueden llegar a tener lo que es penfigoide ampolloso y suele ser secundario a una reacción cruzada de anticuerpos y puede deberse a lo que es infecciones y vacunas. Dentro de las infecciones lo más común es hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, H. pylori y tozoplasma gondii y dentro de las vacunas influenza, gripe porcina, tozoide titánico, pentavalente y hexavalente. Y existen muchos medicamentos que se han relacionado con lo que es la aparición de penfigoide ampolloso. Dentro de estos los más comunes son los yecas y los arados como el captopril, el analapril, el losartan. También tenemos que haynes como el selecotzib y el ibuprofeno pueden causar lo que es penfigoide ampolloso. Antibióticos como cefalexina, betalactámicos, quinolonas, sulfas, diuréticos de ácid y ácidas como curicemide y espirina lactona y un grupo que se ha encontrado en riesgo valorando últimamente que expone a los pacientes a riesgo de penfigoide ampolloso son los inhibidores de la diperptidilpeptidasa 4 que son antidiabéticos que se ha demostrado que la linagliptina tiene un odds ratio de 6.7 y la vitagliptina de 10.7. Existen diferentes variantes clínicas dentro de lo que es penfigoide ampolloso que va a ser el penfigoide ampolloso que es el clásico y el penfigoide non-polloso el penfigoide vegetante el penfigoide ampolloso vesicular y el líquen plano penfigoide y el día de hoy nomás nos vamos a enfocar a lo que es la manifestación clásica que es el penfigoide ampolloso Dentro de ya la clínica del penfigoide ampolloso vamos a tener que hay una fase prodrámica que puede durar desde semanas a meses dependiendo lo que es el paciente como tal y hasta 20% de los pacientes que tienen penfigoide ampolloso se pueden llegar a quedar en esta fase sin presentar ninguna ampolla que la ampolla es la manifestación clínica dermatológica clásica de lo que es el penfigoide ampolloso tenemos que se pueden manifestar como lesiones eczematosas como aquí podemos ver en este paciente todas estas placas elitematosas también se pueden manifestar como lesiones urticariales que aquí podemos ver esta dermatosis en lo que es el abdomen y la espalda donde está manifestada por diferentes placas urticariales como abones y también se puede manifestar únicamente con prurito que las lesiones que van a ser causadas por el prurito como las escoriaciones y erosiones en la piel va a ser secundario a que el mismo paciente se está rascando y él mismo se está afectando la piel y puede llegar a no tener ninguna manifestación dermatológica salvo el prurito este estudio es un estudio que evaluó prurito crónico en diferentes pacientes que no tenían ninguna manifestación dermatológica estudiaron 49 pacientes con prurito generalizado y le dieron seguimiento por un año la duración media del prurito había sido de 37 semanas y obtuvieron los siguientes resultados aquí lo importante es que aproximadamente el 40% de los pacientes tienen prurito de origen desconocido en aquellos que ya que no tienen ninguna manifestación dermatológica como tal pero sin embargo hubo un 4% que tenía una enfermedad dermatológica inicial y dentro de este un paciente era un penfigoide ampolloso y un paciente era dermatomiocitis este paciente con penfigoide ampolloso no tenía ninguna ampolla ni nada salvo el prurito pero posteriormente a las 6 semanas menciona el artículo empezó con manifestaciones y empezó con lesiones urticariales y posterior empezó a formar las ampollas como tal ya dentro de la fase ampollosa que es lo clásico de lo que es penfigoide ampolloso pues vamos a tener que va a ser manifestada por vesículas o ampollas tensas aquí podemos ver que hay vesículas y ampollas en esta región del paciente son tensas y logran observar es que la ampolla como tal se ve dura se ve como un globito inflado no es como en penfigo vulgar que en penfigo vulgar al tocarla se desprende la piel como tal que eso es el signo de Nikolsky y regularmente tienen un tamaño de 1 a 3 centímetros puede estar sobre una piel normal como en este caso que aquí podemos ver las ampollas tensas como tal sin estar sobre una base eritematosa ni una base con lesiones urticariales puede estar sobre una piel eritematosa como en el caso de este paciente donde podemos ver como está el eritema en todo el brazo del paciente y arriba de este se encuentra lo que son las ampollas también podemos ver que puede acompañarse de la formación de pápulas como aquí podemos ver distintas pápulas en este paciente además de lo que son las ampollas tensas puede haber placas como tal estas estas pápulas pueden confluir y formar lo que son placas además de lo que son las ampollas o puede haber lesiones urticariales como en la fase no ampollosa también el contenido de la ampolla como tal puede ser de un contenido ceroso como aquí podemos verlo en este paciente o puede ser de un contenido hemorrágico y recordar que vamos a tener lo que es el signo de Nikolsky negativo que el signo de Nikolsky es cuando al tocar lo que es la piel suavemente vamos a traer con nosotros lo que es la epidermis del paciente esto se va a manifestar en enfermedades como lo que es penfigo vulgar y Steven Johnson o necrolisis epidémica tóxica la distribución en penfigoida en folloso pues los sitios más comunes suele ser lo que es espalda en este paciente ya podemos ver que las ampollas como tal ya no las observamos pero vemos que ya las múltiples erosiones en el paciente y posteriormente suelen tener lo que es esta hiperpigmentación esta mancha pues inflamatoria que desarrollan lo que son los pacientes los pliegues flexurales especialmente lo que son las axilas y a nivel de tronco donde ya también en este paciente vemos únicamente las erosiones como tal clásicamente el penfigoida ampolloso no suele afectar lo que es la mucosa de los pacientes ni genital ni oral pero se ha reportado que hasta 10 a 30% tiene afección a nivel de lo que es la mucosa siendo la mucosa oral la más común y aquí en mucosas ya no vamos a ver lo que son las ampollas como tal porque al ser un sitio tan húmedo lo que va a ocasionar es que en cuanto se formen las ampollas pues éstas se decapitan y únicamente vamos a encontrar lo que son la formación de distintas erosiones como aquí podemos ver en la lengua de este paciente y a nivel de lo que es el labio inferior el diagnóstico de esta enfermedad pues hay que sospecharla en pacientes que presenten ampollas tensas como ya vimos en todas las imágenes todas eran ampollas tensas hay que considerar en pacientes mayores de 60 años que tengan las siguientes características como lo que es una enfermedad ampollar que se va a caracterizar por ampollas tensas y erosiones que no tenemos una causa identificable así como en pacientes que tengan más de 60 años y presenten lo que es prurito inexplicable erupciones pruriginosas axematosas o placas de urticaria dentro de los laboratorios que debemos de solicitar a los pacientes con penfigoide ampolloso pues no existe ninguno que sea de utilidad como tal sin embargo se pueden utilizar para descartar alguna alteración sanguínea y se ha reportado que hasta el 50% de los pacientes lo que va a tener es una osinofilia periférica como tal las pruebas diagnósticas que debemos tomar para lo que es penfigoide ampolloso en caso de sospecha de esta enfermedad va a ser a través de una biopsia de piel que debemos de tomar dos lo que es una biopsia para inmunofluorescencia y una biopsia para H&M que las biopsias de piel se toman con este dispositivo que se denomina punch que es como una plumita que este es el filo de esta plumita y se va se va introduciendo en lo que es la piel y posteriormente ya se saca y ya tenemos lo que es la muestra de piel del paciente otras pruebas es inmunofluorescencia indirecta a través del suelo del paciente y anticuerpos contra la porción no colagenosa de 16 que es la porción que se afecta en penfigoide ampolloso como les mencioné al inicio para empezar pues vamos a tener les voy a explicar un poco de lo que es una biopsia de piel normal como tal dentro de una biopsia normal pues como ya vimos al inicio vamos a tener lo que es la epidermis la dermis la epidermis un poquito más rosa fuerte más moradito mientras que la dermis es un poquito rosa más clarito y vamos a tener lo que es la unión dermoepidérmica que aquí la podemos ver aquí podemos ver como no hay ninguna alteración no hay ninguna formación de alguna ampolla aquí ya al tomar lo que es la biopsia de un paciente de una ampolla preferentemente hay que tomarla de la ampolla como tal si es que nos cabe en el dispositivo y en caso de que esté muy grande la ampolla entonces tenemos que tomar mitad ampolla mitad piel para tener un poquito de lo que es el techo de la ampolla vamos a encontrar aquí ya en este corte histológico vemos como aquí a nivel de la epidermis y la dermis hay una separación la epidermis se encuentra aquí arriba todo esto moradito y la dermis se encuentra aquí abajo con todo esto viene siendo una ampolla que es una ampolla subepidérmica como podemos ver se encuentra por debajo de lo que es la epidermis y vamos a encontrar un gran infiltrador inflamatorio por diferentes células especialmente lo que es eosinófilos si le hacemos un poquito de suma a lo que es el contenido de aquí de esta ampolla vamos a tener que vamos a encontrar muchos neutrófilos en cantidades variables y lo más característico es que vamos a encontrar lo que son eosinófilos abundantes que los eosinófilos son estos un poquito más rositas como aquí podemos ver y los eosinófilos estos que presentan un núcleo bilobulado aquí tenemos otra biopsia de otra ampolla subepidérmica vemos como aquí está una epidermis normal está la dermis normal y al llegar aquí vemos ya que se está formando lo que es la ampolla vemos como hay una separación en la unión dermoepidérmica entre la epidermis y la dermis y vemos como se forma una ampolla subepidérmica y siempre hay que intentar ver lo que es el inicio de la formación de la ampolla porque aquí en el inicio es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de células inflamatorias y si le hacemos un poquito de zoom que es aquí en este recuadro vamos a ver que hay muchísimas células que están un poquito más rositas estas células rositas son lo que son los eosinófilos que es lo que caracteriza a las ampollas en en penfigoide ampolloso también tenemos que tomar otra biopsia como les había comentado son dos biopsias una para HIE y una para inmunofluorescencia la inmunofluorescencia no se toma como tal la ampolla tenemos que tomar a un ladito de la ampolla es piel perilesional y dentro de esta lo que vamos a valorar es que como está afectado la unión dermoepidérmica los anticuerpos se dirigen contra la unión dermoepidérmica entonces lo que vamos a encontrar es un patrón lineal todo esto verdecito significa que están aquí todos los anticuerpos y vemos un patrón lineal que está en la unión dermoepidérmica aquí vendría siendo la epidermis y aquí vendría siendo la dermis en cambio aquí tenemos un control negativo en donde no vemos que florece nada lo más común es que florezca C3 e IgG especialmente IgG4 como les había comentado en la fisio patogenia que es lo común que altere los anticuerpos en penfigo y en polloso y vamos a tener lo que es igual en C3 y en IgG vamos a tener lo que es un patrón lineal que son anticuerpos que se depositan en la unión dermoepidérmica también tenemos lo que es la inmunofluorescencia indirecta que esto es a través ya del suero del paciente el suero del paciente ya se coloca en tejido de epitelio de mono y posteriormente se evalúa la formación de una ampolla y aquí mediante una técnica que se denomina salt split que es con cloruro de sodio vamos a hacer una separación de la ampolla aquí viene siendo la ampolla y vamos a tener que aquí está la epidermis y aquí está la epidermis en la técnica de salt split se suele pintar el techo de la ampolla porque como recordarán en lo que es la membrana basal lo que está afectado es en la parte más superior de lo que es la membrana basal entonces los anticuerpos se depositan en la parte superior pintando el techo de la ampolla en un patrón lineal otros estudios que podemos llegar a solicitar aunque no son tan accesibles son los anticuerpos contra BP180 contra la región no colagenosa de 16 que tiene una sensibilidad de 72 a 90% y una especificidad de 90 a 99% y se van a relacionar con la gravedad de la enfermedad sin embargo aquí en México no están muy accesibles en las diferentes ciudades y para lo que es la toma de los diferentes estudios diagnósticos que les acabo de mencionar pues vamos a tener que para un HIE para esta patología se debe de tomar una biopsia punch mínimo de 4 milímetros y se debe depositar en formol y este formol se debe de quedar durante 48 horas para una inmunofluorescencia indirecta se debe de transportar la muestra también una biopsia punch de 4 milímetros pero en un medio de Mitchell's o en un medio de Zeus o en solución salina si es lo que con lo que contamos en nuestro hospital y recordar que esta se debe de mandar al laboratorio tiene 6 horas 6 a 8 horas para que inicien a testearla también se puede utilizar lo que es la inmunofluorescencia indirecta y la glisa que esto ya es en 0 del paciente por lo que se toma lo que es 0 en un tubo de suero y para el tratamiento de esta enfermedad pues existen diferentes guías a nivel mundial siendo las más nuevas lo que es la alemana y lo que es la japonesa la alemana de 2020 y la japonesa de 2019 que es en lo que me va a hacer para esta para esta plática primero tenemos que clasificar lo que es la enfermedad de acuerdo a su gravedad y se va a clasificar por lesiones nuevas leve si tiene menos de 10 lesiones nuevas al día severa si tiene 10 o más al día lesiones presentes al momento de ver al paciente es leve menos de 10 ampollas moderado de 10 a 30 ampollas y severo más de 30 ampollas y por superficie corporal afectada menos de 10% es leve de 10 a 30% es moderado y severo mayor al 30% también existe esta escala que es el BPDIN que es una escala para valorar la gravedad de benfigoide ampolloso que evalúa tres cosas evalúa dos segmentos corporales que es la piel y las mucosas y dentro de la piel va a evaluar si tiene presencia de erosiones o si tiene presencia de ampollas y le va a dar un puntaje de 0, 1, 2, 3, 5 o 10 cada una de estas regiones que en total son 12 regiones dando un total máximo de 120 puntos en caso de que no tenga erosiones ni tenga ampollas lo que podemos evaluar es que tenga el paciente placas urticariales que tenga eritema o alguna otra de las que les mencioné que podía tener benfigoide no ampolloso y también le dan una calificación de 0 a 10 a cualquiera de estos 12 segmentos corporales con un máximo de 120 puntos también puede evaluar lo que es la afectación a mucosas de ser de 1 a 10 puntos en estas 12 regiones mucosas y también un puntaje máximo de 120 puntos y posteriormente se clasifica la enfermedad en leve moderado o severo dependiendo la calificación que haya tenido el paciente en caso de que en la piel haya tenido por ampollas y por erosiones haya tenido leve pero en mucosas haya tenido severo por su puntaje nos debemos de quedar con la calificación más alta entonces el paciente se clasifica como severo aunque a nivel de piel tenga una afectación leve y esto nos va a servir para el tratamiento en caso de enfermedad leve lo que se recomienda es glucocorticoides tópicos de alta potencia siendo el cloveta sobre el 0.05% cada 12 horas el ideal y adicionalmente se pueden utilizar algunos otros fármacos como lo que es la doxicicrina nicotinamida adapzona o dosis bajas de glucocorticoides con prednisona a 0.2 a 0.3 miligramos kilo aquí recordar que la doxicicrina no está funcionando como antibiótico aquí se está dando como un inmunomodulador porque se ha se ha demostrado que la doxicicrina en dermatología tiene además de su efecto de su efecto antibiótico tiene efecto inmunomodulador al inhibir diferentes citocinas inflamatorias para los pacientes que tengan una calificación moderada severa se puede utilizar lo que es de primera elección glucocorticoides sistémicos prednisona 0.5 a 1 miligramos kilo día y adicionalmente se pueden añadir cualquiera de estos como doxicicrina nicotinamida dapsona o un ahorrador de glucocorticoides como azateopina micofenolato o metotrexate ¿cómo vamos a valorar en caso de que tenga fracaso a la terapia inicial el paciente? vamos a valorar esto posteriormente de tres semanas un paciente que le hayamos iniciado prednisona a 0.75 miligramos kilo día mínimo y si a las tres semanas no tiene mejoría de sus lesiones o sigue presentando lesiones nuevas se denomina como fracaso a la terapia inicial o en caso de que no hayamos utilizado lo que son glucocorticoides sistémicos hayamos utilizado cualquiera de estos como clobetazol azateoprina micofenolato metotrexato lapsona o doxiciclina su evaluación va a ser hasta las cuatro semanas en caso de enfermedad refractaria lo que se recomienda es lo que es el anticuerpo monoclonal de rituximab dependiendo la guía van a ver la dosis la guía alemana recomienda que sea un gramo IV en el día 1 y en el día 15 y posterior y lo que es la guía japonesa menciona que debe ser de 375 miligramos sobre metro cuadrado a la semana intravenosa por cuatro semanas algunas otras opciones que podemos utilizar en caso de que no en nuestro hospital no contemos con lo que es el rituximab es la inmunoglobulina intravenosa la atmospéresis o malizumab o dupilumab y la meta del tratamiento es mantener la remisión de la enfermedad sin tratamiento o con el mínimo posible y este mínimo posible se denomina con prednisona menor o igual a 0.2 miligramos kilo a día y o el mínimo de terapia adyuvante que puede ser el metotrexate la satocrina la oxiciclina para iniciar la disminución de los glucocorticoides se recomienda por la guía japonesa que en caso de que tengamos una dosis de 0.5 miligramos kilo a día o más tengamos que reducir de 5 a 10 miligramos cada una a dos semanas hasta llegar a 0.3 miligramos kilo a día o 15 miligramos al día y posteriormente ya que llegamos a esto tenemos que reducir de 1 a 3 miligramos cada uno a dos meses esto es una disminución lenta no se debe de quitar el glucocorticoide de manera rápida en estos pacientes porque puede haber pues rebota de la enfermedad y pueden volver a presentar lo que son ampollas si se usan ahorradores de glucocorticoides como la satioprina metotrexato o el micofenolato se debe iniciar su decremento cuando la prednisona llegue a 0.2 miligramos kilo a día y la meta de glucocorticoides con lo cual el paciente se puede quedar por largo tiempo es prednisona menor o igual a 0.2 miligramos kilo a día en caso de recaída para valorar lo que es recaída se denomina recaída cuando son tres o más nuevas lesiones eczematosas urticariales o ampollosas en un mes pero que no curan en una semana o en caso de que haya presencia de una lesión mayor a 10 centímetros de diámetro pero que no cure en una semana en caso de que tengamos recaída de lo que es el paciente al irle retirando lo que es el glucocorticoide se debe de incrementar la dosis de glucocorticoide actual 1.5 a 2 veces según la guía japonesa y según la guía alemana se debe de regresar a la dosis de dos reducciones anteriores o reiniciar el tapering a los 14 días de que haya control de la enfermedad y en caso de que ya no estemos con ningún tratamiento se debe de reiniciar el tratamiento a la dosis inicial de terapia y la interrupción del medicamento como tal debe ser al menos por dos meses que el paciente esté en remisión que no presente nuevas ampollas que no presente nuevas lesiones urticariales y que tenga mejoría de sus lesiones y se va a poder hacer esta interrupción del medicamento cuando el clovetazor ya sea menor o igual a 20 gramos por semana la prednisona se encuentre a menos de 1.1 miligramo kilo al día o que cualquiera de estas dosis se complete en los diferentes fármacos y este es un algoritmo que se encuentra en lo que es la guía japonesa que en caso de que tengamos un paciente que ya se diagnosticó con penfigo hay que valorar lo que es la severidad con el PPDI y en caso de que sea leve podemos utilizar lo que es terapia tópica con clovetazol con glucocorticoides de alta potencia tópicas o se pueden añadir también lo que son tetraciclinas dapzona o prednisona oral en caso de que a las dos semanas se debe de valor cada dos semanas al paciente dos a cuatro semanas si a las dos semanas dos a cuatro semanas tenemos que la dosis fue efectiva y ya no tiene nuevas lesiones el paciente vamos a iniciar con lo que es el tapering de los glucocorticoides para irle quitando los diferentes medicamentos y en caso de que no haya control de la enfermedad tenemos que cambiar a lo que son glucocorticoides sistémicos en caso de que tengamos una enfermedad moderada severa o que sea resistente al tratamiento también tenemos que iniciar con lo que es terapia tópica pero además se debe de añadir lo que es prednisona vía sistémica de punto cinco a un miligramo kilodía y se pueden añadir cualquiera de estos otros ahorradores de glucocorticoides como lo que es azateoprina microfenolato de mofetilo también se puede dar lo que son pulsos de metilpernisolona y monoglobulina y B ciclofosfamida o rituximato e igual se debe de valorar a las dos a cuatro semanas en caso de que sea efectiva e ir iniciando con lo que es el tapering de los glucocorticoides y hay que tener lo que es la meta del tratamiento que la meta del tratamiento es cuando lleguemos a prednisona a punto dos miligramos kilo día o menos y no haya ninguna nueva manifestación dermatológica y bueno pues ya sería todo de mi parte no sé si hay alguna duda pregunta pues de momento doctor solamente comentarios aquí por la página de facebook primero agradecer que bueno que están aquí también acompañándonos por la transmisión en facebook miguel benítez que este menciona desde mi siempre bella así lo comento nada más también aquí por la transmisión de de zoom de este yo yo azarate dice muchas felicidades doctor buena transmisión interesante el tema y de la misma forma alejandra ribas igual lo felicita doctor igual no sé si quiera explicar algo extra o ahora sí motivarlos a que comenten algo más pues nada más hablarles un poquito más de de mi hospital este es un un mural que se encuentra en lo que es el edificio de consulta externa aquí podemos ver lo que es de a fray antonio alcalde que es el que fundó mi hospital en 1794 y aquí podemos ver cómo pues estos son diferentes edificios de lo que es la era de fray antonio alcalde vemos cómo se encuentra ayudando a lo que son las personas y esta es una línea de tiempo de diferentes personas que han ayudado en lo que es la historia del hospital civil antiguo de guadalajara y pues cualquier duda que tengan si tienen alguna duda de derma o cualquier cosa pues me pueden contactar y con gusto se las resuelvo no pues también agradecerle mucho doctor por darse el espacio para estar aquí con nosotros y compartirnos ahora sí el tema que nos expuso y importante el mural la verdad es impresionante para los que puedan llegar a ir a a visitarlo si se lo recomiendo es hermoso yo también soy aquí residente de guadalajara y de las veces que me ha tocado ir pues sí admirarse y pues ahora sí doctor agradecerle mucho su tiempo y a todas las personas que nos están viendo en estos momentos se les agradece mucho por haber asistido el día de hoy y les recuerdo todos los días se busca hacer igual la misma plática se invita a un doctor para que exponga su tema y nuevamente pues invitarlos también a a realizar sus preguntas o comentarios pues ahora sí doctor si gusta nos despedimos muchas gracias nos vemos igual que tengan un una linda noche que descansen un saludo